En Avianca celebramos la diversidad, esa que vuela con nosotros todos los días y que hemos visto por más de 102 años en nuestros colaboradores y viajeros. Con ellos descubrimos nuevas creencias, identidades de género, orientaciones sexuales, razas, culturas, valores e ideales que nos hacen únicos. Sabemos que este es sólo el comienzo del viaje y aún nos quedan muchas millas por recorrer. Por eso te invitamos a descubrir con nuestras más de 125 rutas la diversidad de todos los destinos a los que volamos. Viaja directo a Bogotá con 14 frecuencias semanales y conéctate con la cultura, alegría y magia de más de 20 ciudades colombianas. Además, con la nueva ruta a Costa Rica vía Quito podrás experimentar actividades llenas de pura vida. Con cuatro vuelos semanales que te conectarán fácilmente con Norteamérica y Centroamérica. Únete a este viaje. Nuestro destino es la diversidad. Compra ya en avianca.com